Y es que en casi 100 municipios del país se han presentado protesas por los resultados de las elecciones regionales del domingo. Para algunos expertos, esto demuestra que el gobierno no atendió las alertas tempranas que habían emitido entidades como la Defensoría del Pueblo. Situaciones tan graves y lamentables como esta en Gamarra, Cesar, en Balboa, en el departamento del Cauca, la quema de votos en Argelia, Cauca, en plena institución educativa, o la destrucción de material electoral en Puerto Rico, sur de Bolívar, son situaciones que fueron advertidas por la Defensoría del Pueblo. A la fecha se han registrado 98 eventos entre protestas sociales, azonadas y disturbios en 86 municipios y 24 departamentos del país. Situación que fue advertida 72 horas antes de que se abrieran las urnas. Las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo son para cumplirlas. La parte técnica de la Defensoría del Pueblo tiene un rigor absoluto en las regiones y cuando advierte que podría haber azonadas en ciertos municipios, en ciertos departamentos, hay que hacerles caso. Vamos a tener más de 20, 30 municipios que por inconformismo van a incinerar estos elementos electorales que posteriormente nos van a llevar a que se hagan nuevamente elecciones y ya poder las personas que están incitando a este desorden, a que manipulen y puedan tener los alcaldes que ellos desean o gobernadores. Expertos advierten que las alertas emitidas por entidades como la Misión de Observación Electoral, Fiscalía y Ministerio Público no deben asumirse como críticas u oposición, sino como un insumo para la elaboración de planes de contingencia. Hay una dimensión que es muy negativa y tiene que ver con la respuesta del gobierno, digamos que es un poco reacia frente a las alertas que se habían emitido por parte de las autoridades, tanto de la Defensoría del Pueblo como de la Fiscalía. Segunda, no hay que olvidar que el gobierno, en este caso el presidente Petro, es cabeza del Estado y él tiene el deber también de hacer muchas veces un llamado a la serenidad. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, la reacción de culpar al Consejo Nacional Electoral de los hechos en Gamarra, pues ahí obviamente el gobierno falla porque tiene que haber un llamado a la calma y tiene que haber una respuesta en materia de seguridad. Según la Procuraduría, la polarización en el país conllevó a este tipo de situaciones violentas. Y ya veníamos percibiendo por lo que escuchábamos de la ciudadanía y de las autoridades en las diferentes regiones que visitamos que había confrontamientos y había polarización entre partidos y mucha contradicción y mucha visión de ánimos exaltados. El descontento con los resultados, las irregularidades electorales y la polarización son, según la Defensoría del Pueblo, las principales causas de estos actos violentos.